Ella está llorando desgarrada en una esquina en el centro Nadie mira su cara Ella está llorando desgarrada en una esquina en el centro Nadie mira su cara Ella está llorando desgarrada en una esquina en el centro Nadie mira su cara, su cara, su cara Hay una casa por las ventanas rotas Un jardín desolado Hay una sombra en el camino Un grito se desgarra, nadie escucha Ella está llorando desgarrada en una esquina porque ya no cree nadie Porque ya no tiene nada Oh, ella está llorando 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 detenida en el centro Con el vértigo en la cara En los ojos Ella no lo dice porque ella no lo sabe No lo sabe Y por abajo algo se viene Ella está llorando Ella está llorando Desgarrada en una esquina Porque ella no cree nadie Porque ella no tiene nada Oh, ella está llorando 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 ¡Gracias! Ella está llorando Ella está llorando